Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Hoy vamos a ver un vídeo sobre teorías de Fede Teorías de lo que está pasando, teorías del sueño que tuvo Piculincito con el tema de Kiko Y todo este tema Mañana subiremos 3 vídeos, voy a intentar volver a subir 3 vídeos diarios Sé que son bastantes, pero es veranito y creo que puedo Así que apoya el canal, apoya todos los vídeos que voy a subir Así que nada, te vas a meter al canal y habrá 3 vídeos, o sea que tú métete Tú cada día te metes, habrá vídeos nuevos Por cierto, sígueme en Instagram si no me sigues Me he despertado hoy, he venido de la playa, por eso me habéis hecho un poquito más rojito Y he dicho, hostia, escúchame, espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo que me dejáis de esos muchísimos mensajes de que había un hombre que les estaba espiando y tal? Y en el último vídeo también al parecer pasa algo Ha venido un amigo de Fede a vivir con él Pero ya sabéis lo que pasó con esta persona Si no lo sabéis, todo el tema paranormal empezó con esta persona cuando fueron a una mansión Y ya lo de Fede ha sido una y otra vez y le han pasado cosas Empezó con el 2 Agastín, pero con su amigo Empezó en su canal de Fede Empezó toda esta movida Esto puede ser, es que vosotros no lo sabéis o no os habéis dado cuenta Pero es que esto puede ser en la locura de Kiko Ellos dos fueron lo que empezaron todo Y veo que este vídeo es muy apoyado A lo mejor voy al pasado O sea, no yo al pasado Sabéis, no puedo viajar al pasado Veo los vídeos de cuando fueron a la mansión Que ya lo hemos visto Pero vemos si tiene mucha relación con el tema de Kiko Porque puede ser que esté relacionado Es que puede ser que todo empezó cuando se juntaron estos dos Tengan una energía o algo Ahora lo que vamos a ver es este vídeo de la vestibanda fandom que está en la descripción Al parecer hay una persona que les está espiando Y quiero también dar mi teoría Porque siempre que pasa algo paranormal hay alguien que le persigue Tanto a Yoraventuras como a Fede Ya sabéis que hay una persona que les perseguía Hay algo, hay una secta, hay algo Pero sigue Minuto 724 se escucha una voz Comenten que alcanzan a escuchar Bueno amigos, yo creo que es momento de oírnos, ¿no? Salgo Kiko Gracias Bueno amigos, yo creo que es momento de oírnos, ¿no? Salgo Kiko Gracias Salgo Salgo Kiko Salgo Kiko Yo creo que se lo dice a Fede, en plan, si quiere nos vamos O sea, no le pregunta nada a Kiko No le pregunta nada a Kiko Bueno, otra vez alguien respira, pero suena como un sí No sé 6-04, encontramos una burbuja en la tumba, pero realmente nunca ellos las pusieron Sí, fue, fue picurincito ¿No? Ah, vale, eso Vale, tú dices en las burbujas, no la burbuja ¿No dejamos más cosas nosotros? Sí, dejamos más cosas Pero hay un barbujete Son siempre mis teorías Hay gente que deja cositas Son como irrituales Si una persona a lo mejor coge eso y lo lanza en la tumba, activa algo Activa algún ritual o activa algo ¿Qué hicieron ellos? Pues cogieron lo de las burbujas y se lo lanzaron a Kiko Vosotros imaginaos que ha sido alguien que está alimentando al monstruo Pero, ¿no dejamos más cosas nosotros? Sí, dejamos más cosas A ver 6-43, perdón, 34 Mi vecino conoce a la tumba de Kiko todos los juguetes que dejaron ¿Cómo? Hay una mano Ah, vale Esto fue todo lo que dejaron, ¿no? Los peluches, el forky ¡Ay, Kiko, ven! No hay burbujas Pero sí otros juguetes Sí, pero esos juguetes desaparecieron Juguetes los cuales alguien ha podido Coger y hacer algo Por esos juguetes Que eran de Kiko O sea, perdón, de Piculincito O sea, es que es una locura Es una locura Es que es una locura C-28, se ve una silueta negra en la parte de atrás Esto es lo que a mí me interesa ¿Cómo que una silueta negra? Hemos vuelto A ver Qué culo Sí que es verdad Mira aquí, ¿no? Esto Ahí Eso, ¿no? Lo que me sorprendió mucho fue toda la vegetación Bueno, a ver, puede ser una silueta Puede ser una corteza Una corteza del árbol Pero es que, no sé Es muy raro, ¿eh? Es muy raro, tío Es muy raro Es muy raro Vale Vamos a seguir Todo es rarete, ¿eh? Raro, raro, raro 442, se ve una persona caminar De sudadera azul Pero nadie traía una igual Solo Fede Pero él estaba grabando Vamos a ver Bueno, puede ser una persona que esté Es un cementerio público ¿Vale? Es raro Porque es una silueta de un niño Entonces, había un niño ahí Minuto 2.28 Clip de cómo venían todos vestidos Vale, vamos a ver cómo Ok, amigos, hemos llegado Pico Llegamos Bueno, puede ser Bueno, Pico no puede ser ¿Estás listo para ver a Kiko? ¿Sí? Pico no puede ser Clip de la persona que se apareció Vamos a ver Claro No puede ser Piculincito, ¿no? Es que es raro, tío Es raro, tío Está ahí como a su bola Y es de la altura de un niño Es raro, ¿eh? Eso es raro Eso me ha dejado loquillo Me ha dejado loquillo porque Se mueve raro, ¿no? No sé, tío No sé, no sé, no sé Me resulta raro ¿Quién es él? Dejen sus teorías en los comentarios Minuto 6.53 Pareciera alguien parado detrás de Fede Con chamarra azul ¿Otra vez? A ver Qué lindo Chicos A ver Puedo ser la misma persona, tío Puedo ser esta la misma persona La que está aquí No, no se pone a pensar Cómo todo empezó Qué lindo Chicos A ver No, no se pone a pensar Cómo todo empezó Da mal rollete, ¿eh? 435 También se alcaza a ver Se alcalza Alguien de azul detrás de ellos Vale Creo que ahí está Ahí está A ver Sí, lo he visto, ¿eh? Está como muy de lejos Hay un comentario Que me ha parecido bastante listo Lo que ha dicho Dice De teoría Dice Será que cuando Fede puso Lo de su comunidad El vídeo De la de la tumba Pico lo vio Y se le cayó el diente Y se durmió un rato Para descansar Y puede que Haya venido a la mente Lo de Kiko O que Puc o Pepín Le haya robado la cacera Pico llora por esta razón Minuto 529 Pico en situ Comenta que fueron al panteón Justo el día Que Luigi perdió una muela ¿Vale? Vamos a ver ¿Cuáles fueron las últimas Que fuimos al panteón? ¿Te acordás? Hace como Unos tres meses Unos tres meses Se le cayó una muela Eso yo no lo filmé, creo Pero Que casualidad Que cuando fueron Por primera vez A Luigi Se le cayó un diente Y ahora se le cae Picolecito Picolecito Y hasta luego Chau, chau Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Si te ha reído Que se